Hola, mi nombre es Ileana Mora y hoy les vamos a hablar del comportamiento sexual en la adolescencia. En este video vamos a tocar cuatro puntos específicos y vamos a empezar con lo que es la masturbación. Tenemos la definición de Oxford para Masturbación. La autora, Kaustoff, menciona que desde la niñez ya hay acercamiento a la masturbación, pero con el crecimiento y desarrollo del individuo queda en un estado de latencia, pues el niño se centra más en otras actividades desescolares, sociales, pero con la llegada de la pubertad y los cambios en el físico de los adolescentes se empieza a despertar los deseos sexuales y un nuevo interés por los órganos genitales que regularmente llevan a la masturbación. Hoy en día la masturbación sigue siendo un tema tabú en la sociedad, aunque se han podido desmentir varios mitos al respecto. La práctica masturbatoria es más frecuente en los varones que en las mujeres. Usualmente es a través de la masturbación que los varones alcanzan su primer orgasmo. El muchacho está en contacto directo con el pelea desde el cuerpo de su vida, estando consciente de su crecimiento y funcionamiento. A su contrario, en las muchachas, que la vagina se desarrolla de manera interna en el cuerpo. Con la práctica masturbatoria, los adolescentes aprenden sobre las características de los genitales, así como las primeras regulaciones de su funcionamiento, dándoles importantes avances en la desinhibición de sus expresiones sexuales y las formas de obtención del placer. El segundo punto son las relaciones sexuales en la adolescencia. Es durante la adolescencia que se afirma la identidad, se descubre el amor y el aprendizaje de la sexualidad. Con las relaciones de pareja y la adolescente llena vacíos emocionales, se da más confianza para enfrentar retos. Hoy en día se sigue haciendo una diferenciación de parte de los adultos con respecto al desarrollo sexual de ambos sexos. A los muchachos se les estimula y fomenta la afirmación sexual. Regularmente los varones idealizan las relaciones sexuales con fantasías, basta con pornografía, volviendo al adolescente violento en el acto sexual, lo que puede derivar en una carencia de las actitudes para la construcción de relaciones afectivas satisfactorias. Además, a los muchachos se les prioriza la protección como medida sólo contra enfermedades de transmisión sexual. En cambio, a las muchachas se les cuida, controla y protege más, todo con la intención de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pero también con la idea arraigada de la castidad. A las mujeres se les inculca la idealización de una relación sexual romántica, además de tener una participación sumisa para demostrar inocencia. Además, la responsabilidad de un posible embarazo recae sobre ellas. Entonces, no sólo debe evitar las enfermedades de transmisión sexual, sino el embarazo también. Como tercer punto, tenemos lo que es el embarazo y aborto adolescente. Se puede separar en embarazo precoz, que es antes de los 15 años, y en este existe un alto riesgo biológico, y el embarazo temprano, que conlleva un riesgo psicosocial, pues ninguno de los dos adolescentes se encuentran preparados para la paternidad. El embarazo temprano se presenta mayormente en adolescentes de bajo nivel socioeconómico, con baja escolaridad, lo que limita sus posibilidades de conseguir trabajos mejor remunerados. La falta de responsabilidad paterna por parte de los muchachos está relacionada con los modelos patriarcales, y al ser incapaces de proveer lo necesario a la futura madre, evaden la situación. En muchos casos, las madres adolescentes no cuentan con el apoyo de sus propias familias, menos si la pareja tampoco la apoya, teniendo que tomar decisiones sobre su futuro sin ninguna línea de apoyo o guía para un control prenatal, o si fuera el caso de un aborto, poniendo en riesgo la vida del adolescente. El aborto sigue siendo ilegal en Latinoamérica y el Caribe, por lo que se practica de forma clandestina, dando mayor riesgo de complicaciones en la salud de la adolescente. Al no ser legal, no se tienen datos exactos de cuántos abortos se practican en nuestros países. Por las condiciones socioeconómicas, las jóvenes de escasos recursos no tienen acceso a servicios de salud seguros o para poder tener a la criatura, y recurren al aborto clandestino. No se debe limitar la autonomía de las adolescentes en la planificación familiar. Se debe aprovechar para prepararlas para que tomen sus propias decisiones con bases y puedan enfrentar las controversias y disquisiciones sobre el aborto en esas edades. Y, aunque el aborto sea legal, lleva un estigma social y moral para la mujer que lo lleva a cabo, y más que en un adolescente a la cual le puede originar problemas psicosociales. Las adolescentes también recurren a otros métodos para conseguir el aborto, como no es la pastilla del día después o el aborto provocado, para el cual se realiza una acción deliberada, como puede ser el riesgo de alcohol en grandes cantidades u otro químico. De cualquier forma que el adolescente enfrente la maternidad o el aborto, los adultos a su alrededor deben de ser un apoyo para poder rehabilitarla y que pueda volver a relocalizar su vida y los acontecimientos no se vuelvan hechos traumáticos, que le imposibiliten su recuperación. Y el último punto que vamos a tocar es el de las diversidades sexuales. De forma general, podríamos dividirlas en heterosexual, que es el individuo que se siente atraído hacia individuos del sexo opuesto. Homosexual, el que tiene preferencias por las relaciones con individuos de su mismo sexo. Y el bisexual, que siente atracción sexual por ambos sexos. No hace distinto. A este hoy en día también se le conoce como pansexual. Pero hay gran cantidad de preferencias sexuales. Hasta se puede identificar por la misma anatomía del individuo. Como la intersexualidad. Donde la persona nace con una anatomía reproductiva, homosexual, heterogénea. Donde no concuerda la anatomía externa con la interna. La adolescencia es un periodo de formación. Y un aspecto importante que se desarrolla son las preferencias sexuales. Lo bien visto por la sociedad son las relaciones heterosexuales. Pero los adolescentes suelen experimentar diferentes prácticas con amigos o compañeros del mismo sexo. Como podría ser que dos muchachas se besen sin que signifique nada. O le reafirme a una de sus preferencias. Los adultos a cargo de adolescentes no deben repudiar las otras orientaciones sexuales. Los pueden provocar dañinas consecuencias. Desde hacer que el joven oculte lo que realmente es. O lo lleve a situaciones de ansiedad y depresión. La adolescencia es un periodo de betterrófaga de todas las etapas. Los adultos a cargo de adolescentes no deben repudiar las otras.